¡Ya ha tragado a ti! ¡Ya ha tragado a ti! ¡Ya ha tragado a ti! ¿Cuántas veces te doy hermano? ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este video. Bueno, este video es algo especial porque, pues bueno, es como la primera vez que monto algo así al canal. Vamos a hacerlo en dos partes. Primero, voy a ponerles el video completo de la situación que se presentó. Sin edición, sin música, sin nada. Tal cual el material como se grabó de la cámara. Y en segunda instancia, vamos a analizar paso a paso la situación y voy a ir haciendo comentarios respecto a esto. Así que empecemos. ¡Corre video! Primera pausa. Antes de empezar a verlo, quiero que pongan atención a los sonidos y que pongan atención cuando disparo hacia mi izquierda. ¡Garado! ¡No, cuántas veces te doy! ¡Cuántas veces te doy! ¡Muy bien! ¡Apoyo, apoyo! ¡Apoyo, apoyo! ¿Cuántas veces te doy, hermano? ¡Apoyo, hermano! ¿Cuántas veces le doy? ¡No te da! ¡Ah, no! ¡Yo he impactado como seis veces! ¿A mí no me has dado? ¡Todo el casco, yo! Cuando tenga la grabación la miramos a ver si sale ahí ¿En todo el casco? No, no va a sonar el casco No va a sonar el casco No, el casco es lo que más suena, mi hermano El casco es lo que más suena Cuando revise la grabación te la envío Bueno, como pudieron ver La situación básicamente es que yo elimino al otro operador El operador se acerca Y me acusa que estoy de inmortal Cosa que a mí no me gusta para nada Los inmortales Pondremos a prueba ese título Yo le respondo que no Que si él me hubiese dado Yo me hubiese bajado Ahí hay un cruce de palabras Y listo Bueno, ahora vamos a analizar paso por paso Así que devolvámoslo Y empecemos de nuevo Y listo Fue el primer contacto que tuvimos Con el operador que estaba en esta zona ¿Cuántas veces te doy? Quiero que presten atención A ese sonido que acaba de pasar Que son las BBs Que están pegando en algún árbol Que está alrededor nuestro Quiero que pongan mucha atención al audio Y les voy a poner en este justo momento Cómo suena Cuando lo impactan a uno en el casco Ahora bien Ya tenemos la referencia Veamos el video Y ustedes juzguen Si sí hubo algún impacto en el casco o no Apoyo, apoyo Yo no escuché nada No sé Si esté mal del oído Si ustedes escuchan algo Déjenme en los comentarios Vamos a ver la repetición A ver si escuchamos algo No, yo no escuché nada nuevamente Así que Seguimos Esta parte Fue la única que me hizo Como dudar de que Si me hubiesen impactado Pero sigue sonando Más como un impacto En un árbol Que como un impacto En el casco ¿Cuántas veces te doy hermano? ¿Cuántas veces le doy? Mi compañero le sigue reclamando Que lo ha impactado Y él no se elimina Debo hacer la aclaración De que lo que está haciendo Mi compañero Tampoco se hace en campo Es una mala práctica No se debe dar durante el juego Ya que corta el juego Por el contrario Si tenemos alguna situación De este tipo Tenemos dos opciones O vamos directamente Con el organizador Del evento De la partida De lo que sea Que se esté jugando Le comentamos la situación Y le decimos Que operador era O Vamos donde nuestro capitán Le comentamos la situación Y el capitán Habla directamente Con el organizador De la partida Cuando revise la grabación Te la han vio Como ya lo habían visto Me dice que me dio en el casco Ya lo revisamos No me dio en el casco Si algo me disculpo contigo Cuando lo vea Lo siento amigo Pero no me voy a disculpar Por algo Que nunca pasó Escríbanme en los comentarios Que opinan Acerca de la situación Si en algún momento Vieron algo raro Que de pronto ustedes digan Uy si Joker En esta parte Yo creo que si te impactaron Escríbamelo también En los comentarios Y armemos un debate sano De esta situación Creo que es una situación Que nos permite analizar Las diferentes Cosas que pasan En el campo Y como podemos mejorar Cada uno Lo que está fallando Así que Pues bueno Esa es la invitación En este video Nos vemos La próxima semana Muchas gracias por ver Ha 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 ha